Es el Congreso de Convivencia Escolar, tenemos la referencia que es el primero a nivel nacional, por eso contamos con todo el respaldo del señor gobernador, el contador Jorge Herrera Caldera, y es instrucción del ingeniero Héctor Vela que estemos abocados al 100% a trabajar este congreso. ¿A qué se refiere con esto? Que podamos incluir a toda la estructura educativa, desde educación inicial a educación superior e incluso licenciatura, es un tema muy importante hoy en día, que nuestro estado, en otras veces lo hemos mencionado, ha sido pionero en el tema de la convivencia escolar, hoy nuevamente se pone a la vanguardia el estado de Durango con un congreso de talla internacional. El congreso son los días 13, 14 y 15 de noviembre, la sede será el Centro de Convenciones Bicentenario, que ya por excelencia es un recinto propio para este tipo de convocatorias nacionales. En este contexto tendremos conferencistas de talla internacional, de Argentina, de Estados Unidos, de España, por supuesto autoridades educativas para contribuir en todo lo que es la política pública, en materia de convivencia escolar, marcos de convivencia, toda la normatividad, aspectos de tendencias para que la comunidad escolar del estado de Durango y del norte del país, porque están siendo convocados algunos estados del norte del país, puedan tener esta importante información. El tema lo asociamos en general a la convivencia escolar, precisamente como una medida para atender el acoso escolar, por supuesto, pero en general la violencia que están viviendo nuestras escuelas. El propio Secretario de Educación ha manifestado su preocupación en este tema, pero también ha señalado que es tarea de todos. Por eso el propósito de este congreso es vincular de manera más cercana a los padres de familia y establecer acuerdos, un diálogo abierto para que juntos podamos construir la sociedad que todos anhelamos.